Hola viajeros, ¿cómo andan? Bueno, los últimos dos videos me estuvieron haciendo muchas preguntas sobre distintos temas Algunas pude responder ahí mismo en la descripción Y bueno, para los otros que no les respondí o les respondí de forma más simple Acaba este video explicando las preguntas en concreto Juan Moe de Río Negro me pidió consejos sobre vientos fuertes en ruta Quizás un viajero de la Patagonia, un especialista en vientos fuertes Les podría explicar con mucho más detalle este tema Pero bueno, yo les voy a explicar lo que aprendí viajando en la Patagonia con mi moto Bueno, lo que va a pasar cuando nos agarre un viento en la ruta Por lo general si el viento es de costado Supongamos que el viento viene de la derecha, ¿no es cierto? De la derecha nuestra La moto se nos va a inclinar para la izquierda Lo que yo hice durante mi viaje que me sirvió Es tratar de poner el peso para el lado contrario de que va el viento Supongamos que el viento viene de la derecha Bueno, nos tenemos que sentar no en el centro del asiento Sino un poquito desplazado hacia la derecha Esta es una técnica que inventé yo Pero a mí me dio resultado Tratar siempre de inclinar el peso hacia el lado contrario del viento Si el viento viene de frente o de espalda No vamos a tener ningún problema El tema es cuando el viento nos pega de costado Otra cosa a tener en cuenta, muy importante en el sur Es cuando nos metemos entre montañas O salimos de una montaña al aire libre, digamos al descampado Es muy probable que nos embolse el viento Hay que tener muchísimo cuidado con esto Hace poco una chica que se llama Gabriela Rossini Tierra del Fuego Que es muy experimentada en viajes en moto Y hace muchos años que vive en la Patagonia Tuvo un accidente muy feo por este tema que les cuento Al parecer cuando salió de una curva La embolsó el viento Creo que estaba entre montañas Al salir de la curva salió al descampado La embolsó el viento Y bueno, en una curva la tiró contra las piedras Tuvo un accidente feo Espero que si estás viendo este video Gabi Te estés recuperando y ya estás mejor Así que tengan mucho cuidado con eso Cuando salen de la montaña Afirmense bien al manubrio Y en todo caso disminuyan la velocidad Porque es probable que el viento los tire para cualquier lado Otra cosa a tener en cuenta Si hay mucho viento Nunca vayamos muy cerca de la banquina Supongamos que nosotros vamos en una ruta Y el viento viene de la izquierda Nunca ir muy cerca de la banquina Siempre tratar de ir en el medio Dejar un espacio Cosa que si nos agarra una ráfaga de viento Y nos tira para la banquina No nos tira las piedras No nos tira directamente la banquina Sino que podamos quedar sobre la carpeta asfáltica Eso fue lo que me pasó a mi en Río Mayo Yo iba muy cerca de la línea blanca de la banquina Y si bien no había viento me sorprendió una ráfaga fuerte Y me tiró la banquina y destrocé la moto Destrocé la rueda trasera de la moto y corté como 7 rayos Así que tengan en cuenta eso Nunca vayan muy cerca de la banquina Mientras más cargada vaya la moto Más viento va a embolsar Fíjense que las motos de viaje Tienen valijas laterales, baúl Algunas tienen bolsas Eso también es algo a tener en cuenta Es impresionante lo que embolsa el viento de costado Cuando llevamos mucho equipaje El estilo de la moto también Una moto alta, una moto de cross o de enduro Va a embolsar muchísimo más viento Que una moto chica, que una moto más petisa Por eso yo no tuve grandes inconvenientes Más allá de los que le conté recién La Patagonia con mi moto Porque mi moto es petisa Es gordita, es pesada Y el viento si bien me embolsaba No lo hacía tanto como si hubiera ido En una onda tornado por ejemplo Bien, otra cosa a tener en cuenta Cuando viajamos con mucho viento Es cuando paramos a descansar Al costado de la ruta A una estación de servicio o en donde sea Así es posible obviamente Tratar de meterse en un refugio Atrás de una pared, de un árbol, de lo que sea Pero a veces estamos en el medio de la ruta No hay refugio, no hay nada Y lo que tenemos que tener en cuenta es De donde viene el viento Supongamos que el viento viene De donde apunta la cámara ahora La moto estaría en una mala posición ¿Por qué? Porque el viento embolsa y la puede tumbar Es muy probable que la tumbe Lo que hay que hacer en estos casos Es poner la moto apuntando Hacia donde está el viento Supongamos como les decía recién Que el viento viene de donde está la cámara Bueno, lo que hay que hacer es esto Poner la moto en dirección al viento De esta forma el viento va a ejercer fuerza de frente Y el caballete va a poder aguantar Y además no va a embolsar La moto va a ser mucho más finita Y no va a embolsar el viento Por ende no la va a tumbar Les explico esto porque también tuve una experiencia Yendo de Río Gallegos para el Calafate Paramos a descansar Puse la moto de costado Es decir, perpendicular a la dirección del viento Y me la tumbó dos veces La segunda fue un colectivo que pasó Digamos, me tapó el viento Y cuando desapareció Vino con todo el viento de vuelta Y me la tumbó Bueno, si ven el video Van a ver que corté la palanca La moto al caerse Se me quebró la palanca Por suerte no fue la de embrague Si hubiese sido la de embrague Estaba mucho más complicado Fue la de freno Que bueno, no es tan importante Pero siempre tengan en cuenta eso La moto de frente a la dirección del viento Otra de las preguntas Spixona me preguntó ¿Cómo hacés para sustentarte los gastos del viaje? ¿Vas trabajando a medida que viajás? Bueno, los gastos me los sustento vendiendo este libro Un libro de viajes en moto por Sudamérica Por distintos países Perú, Chile, Uruguay, Bolivia Este libro lo escribí junto a mi hermano Gabriel Pablo Imhof Gabriel Imhof Y bueno, la venta de este libro Es lo que me permite ir solventando los gastos A medida que voy viajando En distintos lugares hago presentaciones La gente misma que me ve en una estación de servicio O que me pongo a charlar en la calle O distintas personas que conozco Y les gusta la lectura O les gustan los viajes O les gustan las motos Me compran el libro Y a su vez El libro se envía a todo el mundo A través de correo argentino Mientras estoy viajando Mi hermano me da una mano Y es él el que se encarga De hacer todo el envío Porque imagínense que si Si yo estoy viajando Se me haría imposible enviarlo Así que bueno Este es mi libro Que me permite solventar los gastos A medida que viajo Y también bueno Sorventarme ahora Que estoy parado en mi casa Actualmente estoy escribiendo El libro de la vuelta a Argentina Que es mi segundo libro Pero bueno Por el momento tengo este Si a alguien le gustan los viajes de moto Y quiere colaborar conmigo Para que pueda seguir viajando Lo puede pedir Y se envía a domicilio Por correo a todo el mundo El menduco me preguntó ¿Cómo hago con el combustible? Vio en los videos Que no llevo bidones Y le llamó la atención En el único lugar que usé Que usé bidones Fue en la Patagonia Que por ahí Las distancias son más largas Y encontramos estaciones Cada 150 o 200 kilómetros En la Patagonia Si usé unos bidones de aceite Los típicos bidones Del Aion de 4 litros Me resultaron suficientes Después cuando no necesité más Lo dejé para no llevar peso en la moto Y en el viaje a Machu Picchu Si usé bidones Porque bueno No sabía cómo era el tema Del combustible en otros países Usé bidones especiales para nafta De 5 litros Y con eso realmente Me fue suficiente Bueno y la última de las preguntas Me la hizo Sebastián Sebastián Zamora de Colombia Y me preguntó ¿Cuál es la moto de mis sueños? Y cuál es la moto que recomiendo Para viajar? Si trail, enduro Si trail, enduro o sport Bueno la primera pregunta Creo que no tengo una moto Es raro pensar en una moto De mis sueños Si bien todos los moteros Soñamos con tener una moto Creo que no tengo una que diga Esta es la moto que quisiera tener Tengo bien en claro Que con cualquier moto Se puede llegar a cualquier lado Pero las motos que más me gustan Son las trail O las maxi trail Por cuestiones económicas Obviamente no puedo tener una Pero creo que si Si me darían a elegir una moto Elegiría Esta moto acá Que es la Yamaha Super Tenerife 1200 Siempre siempre me gustó esa moto No sé si Y no creo que sea Porque es la mejor Ni sé si es la mejor En su segmento O no Simplemente me gusta Esa moto La estética Los colores La forma Me encanta Como dije antes Obviamente por cuestiones De De Económicas No puedo tenerla Así que Yamaha Si me querés regalar una Para que haga mis viajes Y recorra el mundo Te lo voy a agradecer Nada Hablando en serio Siempre Siempre me gustaron Ese tipo de motos La Tenerife La La Africa Twin La KTM 990 Adventure Me encanta también Ese es el estilo de moto Que me gusta Y creo que es el estilo Entre comillas Ideal para viajar Respondiendo a la otra pregunta Una trail La podés meter en el barro En la tierra En el asfalto En cualquier lado Que va a ser con la que Menos problemas Vas a tener En ese tipo de terrenos Creo que la trail Es el equilibrio perfecto Para un viaje Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero haber evacuado Sus dudas Ya saben que Cualquier cosita Que se me haya escapado Me la pueden comentar Acá abajo En la descripción Cualquier cosa Que me quiera preguntar También me lo escriben abajo Y también le dejo En la descripción Cómo adquirir el libro Cruzando fronteras Simplemente tienen que mandar Un mail A libro Cruzando fronteras Arroba gmail Pero les dejo Todas las características La cantidad de páginas Las fotos De qué se trata el libro Y demás Así que ya saben Nada Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!